Las estrellas bajan a besar la tierra, con el santiagueño Dios siempre estará. El lobo comita la carne del bosque, junto a una guitarra, duran cantar. Santiago es llanura que crece y camina, con una vida a las sus sueños andan. Santiago es llanura que crece y camina, con una vida a las sus sueños andan. A los pies de Bogotá, luego ese viento de nubla sin saltar, que la otra noche con copas de quemar, que es un amanecido, triste y legal. Gritan la puerta, sonidas de amar, sin el llan de poder en el pan. Se oye la boca en el pecho de la juventud, se salta el cuerpo y entrega su corazón. Gritan la estrella, bendiga y se va, con el colegio Dios siempre estará. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.